Good night, compañeros. Estamos aquí en Pokémon otra vez. Estamos con los Pokémones, ¿vale? Y un momento que estoy mirando Twitter. Esto funciona así, ¿vale? Yo... ya sabéis cómo empieza esto la cosa, ¿no? He cambiado un poquito el overlay para que se vea dónde ocurren viewers y esas cosas, porque no sé para qué lo tengo si no se ve, ¿sabes? Pues... pues... pues eso. Así que... lo he compartido ya en Twitter. Me habéis dicho... me ha dicho Rally Bart que quiere tener un Pokémon que se llame Geraldo, ¿vale? Así que lo tengo aquí apuntado, que se va a llamar Geraldo, ¿vale? El Pokémon Geraldo. Voy a poner el tuit en Discordia. Bueno, pues ahí está. Y... 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 y Romag dice que viene. Bien... ¡Hola, Lu! ¡Hola, Romag! ¡Geraldo! Efectivamente, Geraldo. ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Ah, Romag! ¡Gracias por el host! A pesar de que no hay ningún viewer. ¡Gracias por el host! ¡Oh, también Lilac! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? ¡Hay mucha gente! ¡Coño! ¡Dejad los hosts! Es que Karikana es punto rápido, ¿verdad? No me digáis más. Vale. Gracias también a Rally por el host. Vamos a comenzar. Acabé matando al... 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 al tío este. Vale, lo acabé matando. Y... 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 y vinimos para acá y me dieron piedra. A ver, eso ahora tendría que ir al... a la casa de la... de la entrenadora esta que me quería enseñar cosas. No le pregunté el qué, pero no, le quería enseñar cosas. Así que antes vamos a ver qué hay ahí por aquí. Romag Raiders. ¿Qué tal si no? Bueno. Así que... vamos a ver. Tenemos que subir a Mika de nivel porque Mika aguanta... Uy, Dios, que está... está un poco muerta. Mika está un poco muerta, ¿vale? Eh... ¡Bam! Porque Mika aguanta bien los... los ataques de tipo... de esto, de tipo acero creo que es. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno. A ver, ¿qué me va a decir? ¡Geraldo! ¡Juelos! Otro... hay que ponerle nombre a otro que se llame... ¡Juelos! ¿Vale? Un momento vamos a darle un placaje a esto. Tengo que bajarle volumen también, que me estoy quedando un poco sordo. A ver... Voy a ponerme otro casco mejor. Es para no tener el auricular en el mismo lado que tengo el micro. Vale, que me siento violento. Vale, mucho mejor. Eh... vale. Bueno, aguanta los ataques de algún tipo, ¿vale? No sé exactamente de cuáles, pero... de algún tipo. Eh... ¡Huelas! Riders Levea. Y si hoy estoy del pez... ¡Oh! ¡No puede ser! Ahí puede haber atrapado a... Munch... Munch... Munchna. Eh... Sí, claro, sí. Son los dos que aparecieron en la esta. Debería haber... Debería haber para poder atraparlo, pero no es aquí, en esta esta. Es en la siguiente... O sea, hay una puertecita en la siguiente. Eso se debería poder atrapar. Pero que sí, deberían estar por aquí. Mika ha subido a nivel 10. Mika, ¿de tipo qué? Ataque arena. Voy a mirar qué es lo que hace el ataque arena. Arroja arena a la cara y baja la precisión. Vale, ¿qué tal si no? No. La precisión, no. Dejar de aprender, no aprender. Vale. Hoy tengo control total de moderador. Madre mía. Patrocinado por Better Twitch TV. Eso, chicos. Descargaros el Better Twitch TV. ¿Vale? Porque así si alguien hace spam y de repente yo le pego un purge o esas cosas. ¿Vale? Vosotros podéis seguir viendo el S. La cosa es que no pueda volver a comentar. Así que eso. Una Pokéball. Una Pokéball. A ver. Dame cosas. Hay que subir también arriba. Se supone que el S está en esa zona de ahí. ¿Veis la puertecita de ahí? En esa zona debería aparecer. Pero bueno. Voy a estar dos por aquí. Mika sube de nivel. ¡Oh! Míralo. Un Audino. Joder. Qué mono es. ¿No? Hostia. Es súper mono. Quiero uno. ¿Quiero uno? Claro que quiero uno. ¿El nene quiere uno? ¿El nene quiere uno? Es full mod. Corred insensato. Se ha puesto ya el traje de... Se ha puesto el exo traje. Y ya es mod a tiempo completo. Es súper kawaii. Lo voy a llamar Lu. Porque Lu es la cosa más bella que he visto nunca. Y esto se equipara bastante. Hostia. Apenas es ñoño, tío. Eso lo que acabo de decir. Apenas es ñoño. ¡Oh! Y aguanta. Y aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Si lo matas te da 500 de experiencia. Es mono, pero te sube 3 niveles. Me da igual, tío. Es súper mono. ¡Oh! ¡Coño! No empecéis ya. No, tío. No empecéis. Lo malo es que me dais host, tío. Y los host los tengo puesto a que den 50. Lo voy a bajar a 40, tío. Voy a bajar a 40 porque si no voy a morirme. A ver. ¿Dónde está el currency system? Que si no voy a morir. A base de yujus. Voy a ponerlo a 40. Bueno, 35. El regular porque está... What? No, hombre. Esto debería ser así. Y esto debería estar así. Ahora el on-host en 30. ¿Por qué lo puse así? Estimad de la cabeza. Quiero que me matéis o algo. ¿Por qué se mueve así la pantalla? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se mueve así la pantalla? Oh, no. Voy a capturarlo, capturarlo, capturarlo. Capturarlo, pokeboss. Ocaso, Val, Super Ball. Es que quiero que cuando os tire la... Voy a usar una Super Ball. ¿Qué tiene un indio? Sí, venga. Me gusta. O sea, yujus. Tengo la flecha encima de... De NED, así que solo... Así que solo es una... What? No he encendido. Bien. Tengo a Udino atrapado. Voy a llamarla a Lu. Voy a llamarla a Lu. Sí, 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 sí. Lu con barra baja. Porque todo el mundo sabe que solo eres guay si usas barra baja a los lados del nombre. Así que Lu con barra baja. Claro que quiero ponerle nombre. Tío, ¿qué es Lu? A ver, ¿dónde están las barra bajas? Mira, aquí están las barra bajas. Y en mayúsculas tiene que ser también. Un momento. Un momento. Corti. Mira, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ah, no. Esto es una barra. Yo no quiero barra. Yo quiero barra baja. No, no, no. Solo hay barras. No hay barra bajas. No me digas esto. Bueno, pues nada. Tendría que usar barras. Yo qué sé. A ver, ¿otros? Una buena barra baja. ¿Dónde está la buena barra baja? Una buena barra baja, tío. Esto no es una barra baja. Esto es un tres puntos. Más o menos cuenta. A ver. Esto es una barra baja. No, no. ¿Tampoco es una barra baja? ¿No hay barra baja en este juego? ¿Qué pasa? ¿Están mal de la cabeza? Bueno, pues nada. Así. ¿Dónde está la u? Aquí. Otros. Parece una barra baja, pero no son barra baja. Venga, vale. It's a trap. Es macho. Da igual. A mí no me importa, Lu. Tú puedes ser lo que tú quieras. Ya dije que... Ya dije en su momento que Lu tenía pene. Así que... Qué mal da, ¿no? Qué mal da. Lu, que sepas que a mí no me importa eso, ¿vale? Nuestro amor supera esas barreras, ¿vale? ¿De verdad? Tengo la flecha encima de la flecha de Ned. Y así parece que solo es una flecha. Ah, vale. Vale, es que no lo había leído bien. Vale. Ah, no, mierda. Sí, esta tiene mucha defensa especial, ¿no? Sí, esta tenía más defensa especial que defensa. Por eso digo que Mika me viene bien. Porque para los tipos elementales... Porque tiene más defensa elemental que defensa. Pero es que nunca me acuerdo de estas mierdas. Porque soy un puto manco de mierda. Luego me dicen que me parezco a... A Fallagor. Y yo me cabreo. Porque digo, no, ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Sabes? Pero no, es que es normal. Tienes pene, Lolo. Hola, Ned. Bienvenido, Sato. ¿Qué tal estás? ¿Tú eres quien me dijo que era Sato? O sea, que te llamase Sato con tilde en la O. O era Sato, sin más. No sé. Es que me olvido de estas cosas. Como no te pasan mucho por aquí. Bueno, al menos sé que... Que si me da por ponerme picha me da igual. O sea, le daría igual. Me querría igual. Pues sí. Está bien. Vale. No. Mika, no, que mueres. Mika, que mueres. Vale, debería también subir... Es que el patrate este... 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 Tú no, porque eres moderador. Así que... Ahora lo miro. Ahora lo miro. Si tengo aquí el current is a... Este... Yo soy Sunfly. Ah... Pero me cambiaste la cuenta. No sé. Sunfly. Entonces no eres tú el que me dijo lo de Sato. No eres tú el que me dijo. Por hoja ayuda No Me acaba de matar a Mika Porque he sido imbécil Y no he cambiado de Pokémon Puede ser Es que estaba mirando el currency system Bueno, da igual A ver Te lo digo ahora mismo A ver Ordenar por horas Hombre, yo soy el que más horas tiene Y el segundo es Migo ¿Vale? El tercero es Romag Pero Romag es moderador Así que no es más regular Y el cuarto es The Ghost Y el quinto Pancha El quinto Pancha Lo que pasa es que Pancha Me deja de seguir Y me vuelve a seguir Y eso resetea el currency system Así que... Pues eso Acabo de matar a Mika Ah, no, no, no Me ha matado a Ban ¿Qué me estás contando, loco? ¿Cómo me ha matado a Ban? ¿Qué me ha matado a Ban? Que eso es imposible ¿Cómo me ha matado a Ban? Panport, te toca, tío Vaya Parguela Hola Lux Si te esperas aquí un Pokémon evolucione Pues no me has generado Aprende antes los movimientos No sé a qué te refieres Con... Con que aprende antes los movimientos Los movimientos se aprenden Cuando se aprenden Que me ha matado a... Que me ha matado a Ban Me ha matado a Ban ¿Cómo puede ser eso posible? Me ha matado a Ban El puto este está rotísimo Pero roto, roto A ver, un momento Que me ha matado a Ban ¿Qué me estás contando, loco? A ver, un momento Que sí, que sí Que me ha matado a Ban No es broma Que no es... No, 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 no Que no es broma ¿Qué me ha matado a Ban? ¿What? ¿Me ha matado a Ban? Sí, 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 sí Me ha matado a Ban Voy a ver los movimientos que tiene A ver... Es un poco abezota Es Lu 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 ¿Dónde puedo verla? Uy, no, no, no Quiero ver Aquí Destructor, refuerzo, alivio Alivio A ver, vamos a mover Este aquí A Ban Lo vamos a mover Aquí A Ban Power Lo vamos a mover Aquí ¿Y qué pasa con Patrat, tío? ¿Por qué destroza tanto ese Patrat? Si solo está dos niveles por encima de... Del Patrat que tengo yo Y el mío es una puta mía ¿Qué hablas? Otro Patrat Voy a morir, ¿eh? No, una evolución puede aprender Un movimiento X Al nivel 40, por ejemplo Superevolución Lo aprendería Al nivel 37 O sea que me sale mejor No evolucionar Quiero decir A ver A mí por lo general Cuando evoluciono Es porque veo Que el Pokémon Es más mono ¿Vale? O sea, yo si veo Que el Pokémon Al que voy a evolucionar Es más mono Estando evolucionado Que sin evolucionar Lo evoluciono Si no, no lo evoluciono ¿Va en serio? Ese es mi objetivo Al evolucionar a un Pokémon Por ejemplo Ese nivel evoluciona Al nivel 17 Pero si cancelas su evolución Y la subes un par de niveles más Te prende Derenadora Antes de lo que haría Su forma evolucionada Bueno Está bien Alivio Pero ha fallado Vale Pues Destructor He muerto ¡Oh! Menos mal No Ha fallado Vale Lo pillo Alivio Porfa Que voy a morir Pero ha fallado Tío ¿Pero qué pasa? El alivio funciona Pero ha fallado Nada Estoy muerto Cambia 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 Vale Por favor Bueno Que no evolucione Hasta Hasta que tenga Derenadora Dice No me acuerdo Que hacía drenadora Era eso Que dejaba Las plantitas En el suelo Y le iba drenando Vida Al enemigo Hasta que sacaban Cinco turn O algo así Era O ese era otro No sé No hago No sé No tengo ni puta idea Para qué voy a engañar No tiene mucha defensa especial Este A ver Venga No debería aparecer Otro Pokémon Por aquí O sea Uno nuevo Digo No debería O sea El que ha atrapado Es uno Pero debería aparecer Otro No debería aparecer Otro Porque Se supone que debería aparecer Ese que parece Una El que da polvo onírico No debería aparecer ese Se supone que aparecía aquí O no Me estoy confundiendo yo Bueno Gracias Fennet y Lira Este no le va a hacer nada ¿Verdad? Efectivamente No afecta Vale Tío Los tipos fantasmas No afectan a los tipos normales Es una puta mierda No está bien eso No está bien eso Te sale a cuenta No evolucionar Pero ese Es el ataque que yo he dicho O sea El de que te El de que déjalas eso en el suelo Y va drenando Durante cinco turnos Lexi Crees que Ned Tendría que ir al centro Pokémon Eso es Me acabo de acordar Muchas gracias Darle retweet al tweet Voy a poner el tweet O mejor Romag Hazlo tú Y así haces Y así haces algo Romag Pon el tweet De donde he puesto Que estamos en directo Vale Donde he compartido yo el directo Dale O sea Ponlo en En el Twitch Y de a la gente Que le dé retweet Que a mi me gusta eso Me gusta que me den retweet Debería ir al centro Pokémon Si O sea Pensándolo un poco Podría ir al centro Pokémon No Oh Antiparaliz Bien Podría ir al centro Pokémon Si Pero antes Que me mata No te mato Tranquilo No te mato Tranquilo He dicho Perdón Vale Tranquila No te mato Yo lo tengo todo Calculadísimo Yo Yo confío En ti Confío en ti Más que en mí Uy Vale Voy a ir Para el otro lado Ahora pensaré Ahora pensaré En algo ¿Vale? Porque Porque tengo que curarme ¿Vale? He estado alterado Alilax Venero Y esas cosas Alivio Cura cambio de estado Creo No te curaba Como Como 10 O sea Como si te usases una valla Como 10 de HP Según te hayan pegado En el combate Esto no es el centro Pokémon Tío Es que no sé Hay muchos No Ese es el del huevo Tío Ese es el que usa el huevo Ese solo lo tiene el del huevo ¿Cómo se llama el del huevo? Ese es el del huevo El de que se pone un huevo Eclosiona y te cura ¿Pero se llamaba alivio también? Se llamaba alivio Creo No sé No me acuerdo Deja las plantas Pero al menos Deja las plantas Pero al menos Que Que no cambie de rival El Pokémon irá perdiendo PS y tú ganando Vale Ok Entonces si es el que pensaba Más o menos Bueno Si A ver Nunca he sabido especialmente Mucho de Pokémon Ya podéis comprobarlo ¿No? Pero Me acuerdo de ciertas cosillas Hay que romperlo otra vez Bueno Tengo que ir a la casa De la doctora igualmente Mola porque esta tía Sigue aquí ¿Sabes? O sea Ha vuelto a crecer el árbol Pero esta tía sigue aquí Con sus dos pares de cojonaz De ovariazos ¿Sabes? ¡Oh! Aparece con un 20% De probabilidad ¿Verdad no? Aparece con un 20% De probabilidad ¿Verdad? Aparece con un 20% De probabilidad Aparece con un 20% De probabilidad ¿Verdad? 20% de probabilidad 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 Yep, yep, yep 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 Amortiguador, eso era Amortiguador es el que te curaba Que es el de eso que tiene un huevo en la esa Bueno Ha estado bien La verdad es que ha estado bien Bien ¿Queréis ponerle... Sí, 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 sí ¿Qué nombre me habéis dicho? A ver, decidme un nombre para esto A ver, un momento Me había dicho Rally Geraldo, ¿no? Vale, pues Geraldo Un momento, este es hembra, ¿verdad? Es hembra, ¿verdad? No quiero volver a... ¡Es macho, Geraldo! Bienvenidos a bajar al equipo, Geraldo A ver, Geraldo G... 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 Geraldo Geraldo, ¿no? ¿Me ha dicho así o era con alguna cosa? Geraldo Vale Bienvenido al equipo, Geraldo Bienvenido al equipo Geraldo Yep Geraldo 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 Yep Pues... Tenemos a Geraldo Ahora voy a poner para cambiarlo por el... Por el mierdecilla ese que no vale para nada ¿Vale? Ahora voy a por Geraldo que es tipo písico 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 Psíquico Vale Es imbécil Que gran mojón de Pokémon en el diseño y ya está Da igual, tío Lo importante es que es raro A mí no me importan los stats de un Pokémon Lo importante es que es raro Vale A mí Geraldo me mola porque es raro de cojones Ya está Vamos, coño No sabe andar, por favor Oh my god 20% 20% Vamos a por Geraldo, tío A por Geraldo, de verdad, tío A por Geraldo A Geraldo me lo pongo de main, tío A Geraldo me lo pongo de main De main Tengo... Es que tengo a Geraldo de main ¿Tú has visto eso? O sea, eso no lo tiene... Eso no lo puede decir todo el mundo Dejar Pokémon ¿A qué Pokémon quieres dejar? Quiero dejar al puta mierda este ¿Cuál era este? Este era, ¿no? Sí, este puta mierda Tú, para afuera Vale, venga Vale, venga No, dejarlo ¡Geraldo! Me hace gracia ver tanto manqueo en un directo Porque yo juego a Pokémon en pan competitivo y esas cosas Bueno Lo importante es tener a Geraldo Lo importante es Geraldo Lo importante es Geraldo, ¿vale? O sea, mientras Geraldo esté contigo Voy a curarles, ¿no? Quizás podría curarles, ¿verdad? Es curioso porque te estás haciendo exactamente el mismo equipo que me hice yo la primera vez jugando al negro ¿Qué me dice? También empezaste en modo hardcore Usar al tipo plantas en modo hardcore de este juego Geraldo level 30 No hay huevo ¡Hombre! Que si no hay huevo Ya ves Ya ves que va Que va Claro que sí ¿Y era esta? ¿El despacho de la doctora? Yep Ahora le digo Oye, no es por nada Pero he capturado uno, ¿vale? Así mientras venía para acá de camino Me he encontrado con uno Y lo he capturado ¿Qué te parece si el polvo onírico ya no te vale para nada? Porque ahora es algo que puedes conseguir de forma normal Geraldo 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 Geralundo Geralundo Geraldo Venga El próximo va a ser Zaguargo ¿Vale? ¡Zaguargo! ¡Zaguargo! ¿Vale? Y después va a ser Geraldo ¿Vale? Después va a ser Geraldo Gracias a ti Por fin he podido hacerme del humor onírico Y lo he conseguido en entrenadores de Pokémon Muchas gracias Mira que sí Como agradecimiento Ese Zagiar Con el Zagiar Poder establecer comunicación alámbrica Con infrarrojos Con conexión wifi de Nintendo No sé Se supone que Si esto lo hubiese jugado en consola ¿Vale? Ya tendría eso por defecto Pero no, no, no Te lo tiene que desbloquear Un personaje Como Como algo Guay Vale ¿Qué tal si No? Eh, ese Zagiar No se activa Sí, sí Oh mira Ahora tenemos cosas El Zagiar Deberías tocar el icono Para encenderlo En la parte inferior De la derecha De la pantalla táctil Vale Un momentito No Perdona Perdona que me alargue Que bien Ah, oye Muchas gracias por haber ayudado a mi hermana Toma, te doy esto como agradecimiento Podías haber empezado por ahí, ¿no? Blog de amigos Vale No tengo amigos Que taruto Si capturas un Stunfix Por favor, llámalo flatulencia Me lo recordaréis vosotros, porque yo no sé lo que es un Stunfix Y me voy a acordar para el momento en el que llegue eso Es un blog de amigos Poder registrar a tus amigos Usando la conexión wifi Por favor, no me digáis más cosas No, Nintendo, no me hagáis estas cosas Que a mí no me importan vuestras mierdas No me importan vuestras mierdas, de verdad O sea, no, que no me importan O sea, a mí me la han soplado mucho vuestras mierdas Pero, que yo me alegro Y tal, que las tengáis, pero Eh, no te pica la curiosidad También de ver no sé qué Si quieres que no sé qué Me encanta como lees a mí Oh, gracias por los retweets Romag, Lee y Lu Lee y Lu, madre mía Lu se ha pirado, ¿verdad? Desde que he dicho que tiene PN No, no se ha pirado Bienvenido, Bulk Un momento Me habéis dicho algo Fuck this shit Ya decía yo Todo lo que acabe en OG Ya sé lo que Ya debería saber lo que es Pikachu no evoluciona Porque sabe que así aprenden Los ataques antes No quiero hacerse lo fácil A Shoke Vale, pues Como ha sudado de mí Y ya tenemos una medalla Pues nos vamos ¿Qué os parece? Parece bien, ¿no? Yo he conseguido ya Al Pokémon 20% Geraldo, ¿vale? ¡Wow! ¡Cómo brilla esa medalla! Esa medalla Es nuestra Es un muestra De tu fuerza Seguro que podrás Con todo lo que se te ponga Adelante Como la ruta 3 ¿No? Pokémon ¿Eh? Bienvenido, Adri Efectivamente Pokémon Buenas, Ned Hola, Adri Un puto estratega Pikachu no evoluciona por eso No evoluciona porque Necesita la piedra trueno Oh, Dios No combates dobles No Lo sabía ¿Por qué combates doble? No, por favor Bueno, tengo a Geraldo Puesto de main ¿A qué le importa a Pikachu ya? Pues no sé No, estoy aquí Ah No, no Me refiero a la serie No, no Si eso Mika y Lu Esto va a ser interesante Esto va a ser interesantísimo Esto va a ser muy, muy interesante Venga, ayuda Mika ¿Y tú? Refuerzo Esto no me acuerdo lo que hacía Refuerzo te subía el ataque especial Puede ser Pero vamos Que como no tengo Ningún ataque especial Pues como que me la sufro un poco Así que destructor A Purloin Purloin No, God 120 segundos de delay F5 ¿Y por qué ese hombre calvo Tiene influencia sobre ti? A mí me parece que No era lo suficiente fuerte No es influencia sobre ti Es que La autoestima del personaje Del juego Se basa en La aprobación De los demás Por lo tanto Si ese viejo dice Que eres un puto De pilucho de mierda Pues entonces no puedes pasar Porque tú te sientes mal Por tus adentros Y eso Y así funciona Por las animaciones Ned Las animaciones Ok Ahora las pongo Ahora mismo las pongo Las pensaba poner después Pero O sea Antes Que pensaba ponerlas Vale Pero que se me ha olvidado El nombre de Lu Se parece a él Al Love De Ute Pues sí Pero eso es porque La font De De Minecraft Es una mierda La font de Minecraft Eso es porque La font de 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 esto es una mierda Voy a cambiar de Pokémon Porque No es por decir Nada en especial Vale Pero Lu es una puta mierda Así que vamos a cambiar A Geraldo Oh no tiene sentido Oh tiene sentido Baja autoestima al poder Sí, sí Alerta de Geraldo Detecta el movimiento De la niñazo Ha usado a Ahí, ahí Oh shit Mika se ha debilitado No puede ser Mika no Pokémon blanco 2 Es Pokémon blanco 1 Pero bueno Vamos a Japán Es tu turno Psiconda No sé lo que hace Pero Psiconda Gracias Oh god Please no Oh Episodio 2 Vale Ahora todo de cuadra What? No acepta El conjuro de tu equipo Se ha desvanecido No entiendo Que conjuro De que conjuro Me hablas Rizo Defensa Te da Y bostezo Vaya 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 Bueno Venga Por que no Bostezo los duermes Supongo Por cierto Geraldo Evoluciona Con piedra lunar Empezamos Bien Bueno Placaje A ver Lo dejo ya en el equipo Por dejarlo Vale Pero Vamos Que Sé leer No sé No sé De qué me estáis hablando Romajas Tu trabajo Me estás dando Más trabajo A ver Un momento Voy a mirar Que es lo que ha mandado Que Romaja es un puto Y no me dice nada Que esto no Acaba por Oje Ah vale Ya se lo cae ¿Puede ser Puede ser que la piedra lunar Tenga un lunar Creo que no Me he cambiado por una bola morfa Con flores Eso es inútil Pero necesito amor Aún así Vale Casi me destrozan el equipo Con Unas niñatas No sé si No sé A ver Lu No te sientas mal Vale Pero que te ha destrozado Un gato O sea Un gatito Te ha destrozado Un gatito Vale No me entiendas mal No es mi culpa No Le retweet al tweet Voy a cambiar de Pokémon Tengo que poner Los Main De Main Porque son los Main Así que tengo que poner los de Main Lu Lo siento Has pasado al tercer puesto Hostia Voy a cambiar Que he conseguido un Geraldo Tengo que cambiar O sea Tengo que guardar Que he conseguido un Geraldo No puedo no guardar Sería malo para la especie Siguiente nombre Anacleto El siguiente nombre es Zaguardo Zaguardo El siguiente nombre es Zaguardo Oh Un Skinhead Mal El tweet Gracias Zaguardo no va a caber Verdad A ver Los combates Pongamos En esta guardería Si vas al pase seguro que insisten para que le haces un combate La profesora tiene ganas de lucha Evo rodeada de la sonrisa de niño y Pokémon Y eso me hace invencible Bien Madre Madre mía Por favor La seño Amelia No puede ser Yo tuve una seño Amelia No puede ser Yo tuve una seño Amelia Oh dios mío Vamos a morir Oh shit Oh dios no Es la seño Amelia Las animaciones Coño Las animaciones Las animaciones Tío Siempre se me olvidan las animaciones En serio tío Pero que hablas De verdad No lo entiendo Es que no lo entiendo Es que me ha matado un perrito Un perrito ha matado a Mika No puede ser Eres malísimo Flanders ¿Dónde es que te fuyen tío? No es mi culpa Son los Pokémon ¿Vale? Seguir luchando Si para qué Si no Oh dios No Otro de estos Por favor No digo que no Estúpido Estúpido Flunders El perro ha matado al gato Vale Vangelil está dormido Así que Lu te toca Que vamos Que solo tienes que esperar A que la repetición De Van Haga lo suyo Pero vamos Que eso Está débil A por él Aprovechate de su debilidad Vale ya está Te durmieron Oh vaya Lu ha subido al nivel 9 ¿Cómo pueden haberme matado al Es que no lo entiendo tío ¿Cómo pueden haberme matado a la A Mika tío? Lo tengo al nivel 10 Y Lu al nivel 9 ¿Por qué tío? Mika es una puta Mira eso No vale para nada Mika no vales para nada Mika te voy a meter en la guardería Se habían aprendido movimientos diferentes De los que sabían Cuando los llevé O lo que me voy a aprender Los cuatro movimientos Dejar ¿A qué Pokémon quieres que deje? A Mika Muy bien Cuidaremos de Mika durante un tiempo Vuelve en otro día No tengas prisa Hago el truquito este De De cambiarle el reloj al Al ese Oye combate contra mí Así lo puedes hacer uno a uno Mira he escogido El Just Joking ha vuelto Ya te aprendo a jugar Please No 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 tienes que poner Just Joking Eso Porque este tío Tiene este Pokémon todo bueno Que me está contando No da igual Es tipo Es tipo de esto Así que Lo digo cepa Ya tomas por sangre Te he abandonado No le he abandonado Solo he Solo he Sí estoy dormido Lo sé Le he dado espacio Vale Necesitamos nuestro espacio Tío A ver Un momento Estoy leyendo Aprende a jugar a la tabla de tipo Aprende la estrategia Baja Venga Mañana Hostia Le acabo de robar a un niño 40 pavos Tío Le acabo de robar a un niño 40 pavos Esto ha ocurrido Esto ha ocurrido Tal cual Para empezar ¿Por qué un niño tiene Tiene Pokémon cuando se supone Que te lo dan a los 16 años? Segundo ¿Por qué un niño me ha pagado Por haber perdido? No sé No me hace caso Es pasotista A ver Ron Díselo tú Que te hace caso Tienes que levear Que no voy a levear Oh shit Oh shit ¿Por qué tenéis a estos Pokémon? Tío ¿Por qué tenéis a estos Pokémon? Quiero un pansear Quiero un pansear Me apetece tener un pansear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Magia Pokémon, puto? Me lo imaginaba Que sería algo así Eh Hostia Las animaciones Que nunca me acuerdo De las animaciones Es demasiado fuerte para mí Oh dios La Loli me ha dado dinero Por ganarle A ver Opciones Animaciones en batalla Ya está ¿Quieres cambiar? Sí Ya está Eso no sirve Debes dar pasos Creo Debes dar pasos ¿Dar pasos? Es de animaciones por fin Pero esto fue este tú El que me dijo que las quitase Toma hiperrayo ¿Qué tiene este? ¿Qué Pokémon tiene este? A manos de preescolar a Oscar Oh dios No tengo ninguno tipo fuego Pokémon planta Contra Pokémon planta Seguro Seguro que nada puede salir mal Venga Cuando corre lo veo un poco No no es que le he dado Al modo avance rápido Vale Pero el modo avance rápido De este emulador Va como el puto culo Así que como si no lo hubiese dado Porque lo que hace El avance rápido De este juego Es saltarse frames No lo hace bien No lo pone rápido Lo único que hace Es saltarse frames Y cuando te saltas frames En un juego que usa sprites Pues los sprites Se van a la mierda Porque tiene dos sprites Dos sprites para caminar El de un pie para adelante Y el otro pie para atrás Esos son los dos sprites Por eso se ve como parado El pancero lo puedes conseguir Algo más adelante Para cuando lo consiga Seguramente ya no me hará falta Tener un pancero Bueno como yo soy de capturar Todo lo que se mueva A mi me gusta Capturar todo lo que se mueva Deja mi gata por la eternidad No Parece que está cansado Deberías que descanse un rato Este sitio es el mejor Se descansa mucho más rápido Los chicos en el fondo Son como niños ¿Te estás queriendo decir algo? ¿Eh? 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 Queda un poco raro Que un adolescente Esté detrás de una niña pequeña Mientras Intenta avanzar A través de Hola buena señora ¿Ha visto usted algo? Eh Soy la hija del matrimonio Que lleva la guardería Pokémon Aquí al lado Es maravilloso No creo que no se me hagan De pasión No se me hagan De pasión Ok Maa 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 Yupi Yo corro Y tú me pillan Luego yo corro Y tú me pillas Y todo va bien ¿No? Pero si ahora es tú El que está persiguiendo El que me está contando No sé No te comprendo A ver Un, dos, tres Un pie para adelante Pokémon Un, dos, tres El otro pie para atrás What No estás para escribir Para escribir Canciones No me podría dejar A Mika Con el perro Este que llevo Encima Que Mika es hembra El perro este Es macho A ver Interracial Y tal Venga ¿Cuánto tiempo Hay que dejarlo? Un momento Nivel 11 No No puedo dejar A más de un Pokémon Me gustaría dejar Al perro Que hagan Inter ¿Cómo se llama? Interespecie Y aparezca un Dito No, los Ditos No aparecen así Tampoco sé si en esta generación Tiene que haber Ditos Oh, mierda Ned Un momento En los dos Tenemos la medalla Trío Oh, los dos Tenemos un trío A ver Vamos a ver Quien es el más fuerte Otra vez Otra vez Podría salir Un Gaperro Un Gaperro Tío Cheren Solo tiene dos Pokémon Tío Me gustaría Me gustaría que te dejasen Elegir Qué Pokémon sacas Después de que el otro Saque al suyo ¿Sabes? No que saliese El que primero tengas En la lista Nada Estás en la mierda ¿Cuánto tiempo Hay que dejarlo? Milenios Oh, vaya Ascuas Pero me he quemado Oh, my God Yo qué sé, tío Échate agua Échate agua, tío Eres un Pokémon de agua Échate agua encima A ti mismo Eso le sube algo No, me baja a mí algo El buen bot Recuerda que puedas usar El vómito Pepif Se ha debilitado Bien Purloin También ¿Quién es Purloin? No, da igual Que se agarraban ¿Quién es Purloin? No sé ¿Quién es Purloin? ¿Qué es un Purloin? El cerdo Ah, no El gato Vale Sí, sí Bájame la defensa Si me da igual El ataque Da igual Te voy a usar el ataque El ataque especial Así que es lo mismo Purloin es un gato Me cago en Dios ¿Qué pasa, tío? Quizás no son compatibles Da igual Debería tener alguno más ¿No? Sale siempre La especie de la hembra Aquí va El látigo cepa Es físico Creo Creo que dice El látigo cepa Es físico Si es una planta ¿De verdad? Esta es que putada, ¿no? Es físico Madre mía No Es que Yo pensaba que es que Le lanzaba hojas Con el poder de la mente O algo Pero no, 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 no O sea, con el poder De controlar las plantas Pero no Vale, vale Bueno, pues vale Con ciclón hojas Sí, olvidar Movimiento antiguo A ver ¿Tú qué haces? Tritura con afiradas hojas Si puede bajar la precisión De... Esto quita vida Categoría especial Este sí es especial ¿Pero este es físico? Sí, sí, sí Este es físico Este baja vida Pero lo volvemos Con el poder de la ciclón hojas Sí es especial No, no, sí Lo acabo de mirar Pero este baja vida Este es físico también Malicioso El testado El placaje es físico Este pega Hace daño O sea Dice aquí Que baja la precisión Pero yo creo que haga daño Y baja la precisión Los dos al mismo tiempo ¿Has ganado? Sí, es más potente Que el látigo cepa Vale, pero no Igualmente lo voy a cambiar Por malicioso O por repetición Lo voy a cambiar Por repetición Porque no quita Especialmente mucho Lo único que tiene Es que se repite Pero vamos Que eso lo puedo hacer Después con Drenadora Así que tampoco Por cierto Va a evolucionar Dentro de poco Bans Si es cierto Lo que me habéis dicho Vale, mira Voy a quitar Malicioso Por ciclonoja Pero cuando me toque Drenadora Bueno, cuando Consiga Drenadora Me lo pongo En el S Iván Va a evolucionar Mi gente De Twitch Si tenemos Las mismas medallas De gimnasio Pero tú tienes Dos putos Pokémon Y no te has aprendido Los tipos todavía Yo tampoco Pero me entienden ¿No? Por lo menos fuego Y agua Más o menos lo pillo A ver Ya veo Así que Ese es tu estilo De lucha Apartados He dicho Que os apartéis Oh Dios Los subnormales Los subnormalicos Estos Evolucionó al 16 No, me ha dicho Que evolucionó al 17 Pero vamos Que yo lo voy a cancelar Y al 19 Cuando me salga Drenadora Pues lo toco ¿Qué puede ser eso? ¿Esto está yendo A algún sitio? Pues en esa dirección ¿Por qué estáis corriendo? Jope Si que corren esos tipos Es que no lleváis Zapatillas deportivas Oye Chica Y mi Pokémon Tú tranquila No pasará nada Así que no llores ¿Vale? Esto Se puede saber Es que contáis No sé qué No sé cuánto Que ya te he oído No sé qué No sé cuánto Se han llevado el Pokémon Arruman Pokémon también Vale ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Por qué no lo has dicho antes? Nada Tenemos que rescatar Al Pokémon Vel Tú cuidas de la niña Vale Pero antes voy por aquí ¿Vale? No te dejan ir para atrás Para curarte Vale Le dan un botiquín Pero Oh shit ¡Qué mono es! Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tío Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero He dicho He dicho Que lo quiero ¡Oh shit! ¡Dámelo! ¡Por favor! ¡Dámelo! ¡Dámelo! A ver Tengo que poner a mi Pokémon Más débil Que es Geraldo Joder Geraldo Momento datos ¿Cuánta fuerza tiene? Ataque 10 Geraldo es tu momento Si no lo puedo paralizar Se supone No, dormir con Geraldo Se supone que puedo Su evolución es épica Y su pre-evolución También es épica Geraldo es el momento A ver Bostezo Sí Sí Sí, 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 sí Con Juro No sé lo que hace Pero vale Bien Bien, se ha dormido Perfecto Vamos Go Go Mooma es como un cerdo Pero al mismo tiempo Es un elefante Más o menos ¿Cómo se está moviendo? Se está dormindo Deberías de saber ya Que los diseños de Pokémon Dan un poco igual Teniendo en cuenta Que han metido A los tres mosqueteros Y D'Artagnan A los tres mosqueteros Y Darkan Y Darkan Darkan De nada, oiga ¿Por qué? Si la fe está con un estado Dormido paralizado Y más probabilidad de captura Eso ya lo sabía Lo pensaba hacer Desde el principio Eh, venga ¿Cómo le llevamos A llamar a este? Sí, sí Era Zaguardo ¿No? Zaguardo Zaguas Le llamamos Zaguas Zaguas Zaguardo 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 Espera, esto está mal escrito ¿Verdad? Un momento Míralo Joder, comentáis demasiado No puedo leer A ver un momento Zaguardo ¿Era Zaguardo? Zaguardo Vale, sí Pues vale Zaguardo Darkan Oh shit Quería salir Oh dios, no Gracias Rally Muchas gracias A ver Quiero ir Quiero ir Al nivel Para evolucionar No Bueno, quiero probar Este El ciclo no Vamos a probar Pero no había puesto Yo Para que no se pudiese Usar más de uno No le ha quitado nada Ah, vale Hostia puta Bien Voy a curarme Bien Bien, bien, bien Bien Oye Coño Por favor No Mi corazoncito Pociones ¿Cuánto tengo? 8 Usar Usar Compound Power Zaguardo Vale ¿Y tú? ¿Qué si ves? Vale 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 Pokémon Puedo usar No puedo Vale Antes sonaba más alto Sí, claro Es que ahora Está como a unos 10 decibelios Bajados Yo lo escucho Igual de alto Pero vosotros Lo tenéis Bajados 10 decibelios Para no quedar O sea Para que mi voz Este por encima De la del juego Del volumen del juego Sí, sí Ahora estoy contigo ¿Vale? Ahora en un momento Un momentito Un momentito De nada Por esto no me gusta Usar el main Tío Todo es demasiado fácil Da buena vibración Tengo que ver Lo entrenado que está Bueno, venga Que a Pokémon Nora Venga Ciclono Ciclono Hojas Dios mío Cómo destrozar El ciclono Hojas No A quién ha dicho Que va a sacar Vamos a cambiar Pero a quién Ha dicho Que iba a sacar A ver Tú Seguardo Seguardo Como A ver A quién ha dicho Que iba a sacar Pidobe No me suena Un pajarito Contra un caballo ¿Quién irá a ganar? Un pajarito Contra un caballo ¿Quién va a ganar? Vamos a verlo Vale Que la carga Me sube La defensa especial Ataque rápido Vale Va a ganar el pájaro Va a ganar el pájaro Tío Es que madre mía Es que me gana el pájaro Mierda Lo he puesto en modo rápido Y va a comer el culo Tío Al final Gané el pajarillo Tío Es que es impensable Palomo Pues ya Palomo O P Pues ya A ver Si palomo O P Que gana Tío Está reñido Este combate La verdad es que sí Solo estoy usando un ataque Va a perder contra una paloma Es casi sugo Es casi sugo A Lillipop Cambiar de Pokémon Vale Pues Pampo Sí Fiesta Fiesta La bromo Ya queda poco Para subir Sí Lo que pasa es que está quemado Está siempre quemado Mis Pokémon siempre están quemados O sea Puede lanzar agua Pero no puede guiarse la quemadura Es que no lo entiendo Tío Bueno Ya está Bien Se ha debilitado Hemos ganado Se nota que ha mejorado mucho Ya ves Dar esto al Pokémon de tu equipo Vaya naranja Vale Tanto un Pokémon No quiere experiencia En establecer un vínculo natural Con su entrenador Otro repelente Vale Aquí creo que ya no pueden aparecer Más Pokémon Digo yo Así que Lo primero vamos a curarnos Curarnos Stop maltrato Si fueras a un centro Pokémon No estarías quemado Si fuera posible Que fuese a un centro Pokémon Porque las subnormales Esas de allí del camino No se quitan Para que yo pueda curar A mis Pokémon No estaría quemado Ah coño Si no están en medio Si no fuese subnormal No estaría quemado Pero no voy a ir Acento como que me veis Por aquí Porque esta cura más rápido Ya está Ya está Es que solo tienes que hacer eso No tienes ni que esperar A que te los cojan Ni nada A ver Pokémon Mira eso Esto es perfecto Esto para el maltrato Si no fuese subnormal No estaría quemado La verdad es que no La verdad es que para que Os voy a engañar Pero no No estaría A la buena Creo que esos tipos Nos han metido ahí dentro A lo mejor han tomado Otro camino ¿Tienes todo listo? Si Entonces vamos Vaya gracias Si soy un poco imbécil La verdad es que si La verdad es que lo soy Madre Lleva una hora Que el bot no ha saltado Cago en la hostia Lleva una hora Así que Llámelo flatulencia Plugs Ah Vale A ver Vamos a compartir El directo Seguimos con Pokémon Seguimos con Pokémon Ah ya está RT RTs Porfa Que me sube la tuestima O algo Le he subido el bitrate Al Al vídeo Vale Le he subido el bitrate Y he bajado el bitrate De De Que luego se va a resubir A Youtube Coño Tu puta Gracias Fei Me voy a jugar en modo Ventana Para verte Que New Vegas Es Easy Vale Unlucky Oh no puedo ir Para acá Oh dios Que feo No puedo llamar a este Flatulencia No puedo llamar flatulencia a este Es que este parece más flatulencia O sea Este lo veo más como flatulencia O sea Yo para mí De verdad Que este parece más flatulencia Personalmente ¿Puedo llamar a este flatulencia? No En serio ¿Le puedo llamar flatulencia? No le puedo llamar flatulencia Me gustaría llamarle flatulencia Estaría bien llamarle flatulencia No No le puedo llamar flatulencia Mira Justo ahora va y salta el bot Y que a ver Puto bot Es flatulencia por su grito Bueno pues ya está Pues No es flatulencia Pésico y volador Pesa dos kilos ¿Esto pesa dos kilos? No No quiero ponerle De esto Net Parece que esto Vamos A por ello No puedo controlar los movimientos Que hace mi compi ¿Verdad? Ah vale No Él se encarga de uno Yo me encargo del otro Vale Aunque supongo que va a perder Porque tiene a los pokémons Eso es una mierda Después de todo Le he ganado en la batalla anterior Digo yo No le deberían quedar pokémons Pero vale Vamos ¿Por qué no? Venga Adiós Un momento Me han mandado algo Vale Vale He ganado ¿Y el otro ha ganado o qué? De eso nada Son exactamente iguales Todos Marijuanos Creo que es un poco tarde ya ¿No? Vamos a demostrar Que no tendría Todavía más Net Venga Vamos Porque el tío este Está delante Tío Venga Yo te creo Venga Y la interacción En el chat Bajó Drásticamente Un momento Vale Vale Ya está Ya está Tiene que poner una cosa Vale Un poco Es mi culpa Ok Ha subido a nivel 17 Bien Recluta perdido Y recluta también No Nope 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 Ok Un momento Bien Opresión No sé qué Opresión No sé cuánto Pero somos unos hipócritas De mierda Así que Yo sigo aquí No, no Si a estar estáis Pero le digo la interacción En el chat No que estéis O no estéis Si veo que hay 8 personas Se supone Un momento Lo que miren en el bot Que es más seguro Está Faye Está Lilac Está Lu Está Rally Está Amigo Bot Está Yo Y está Romag Si a estar estáis Lo que es que no decís nada Y ya sabéis que si no comentáis No existís Política de empresa Sí, hay buenas personas Pero también hay hijos de Buda Dice Ned, me encantaría devolver el Pokémon a la niña Yo voy a ir a por Esa Pokébalde ahí Que Ese Ese Poképasquete Ese Poképasquete Otra vez tú Otra vez Mano Ah No, 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 no. A ver, voy a cambiar de Pokémon. Voy a poner a Saguardo. Yo soy un tremendo hijo de Dios. No se ve que eras cristiano. Desde tu punto yo también lo soy. Pero bueno. Yo soy genial. Yo soy Ned. No he traído nada para comer. Tengo hambre. El nene tiene hambre. Ned, pero tú no tienes ya un Poké Paquete. ¿Para qué quieres más? Cuanto más Poké Paquete tenga, mejor. Lo importante es tener mucho. Porque al final lo acabas usando. Y eso puede ser malo. Y cuanto más tengas, más podrás usarlo. Cuanto más Poké Paquetes tengas, mejor. Ladrón. Bien, ladrón. Vale, aquí solo hay un Pokémon. He de suponer. Desde cuándo ser un hijo de Dios es ser cristiano. No sabes a qué Dios soy leal. Me refería a religioso. Es que yo digo cristiano por la costumbre. Pero me refería a religioso. Porque soy imbécil. Sin más, tampoco la buscan mucho. Vale. Lu, sal a la escena. ¿Qué debería hacer Lu? Quizás quitar algo. O sea, hacer algo de daño. Pero... No parece ser posible. No, no parece ser posible. Vale, pues... Pues, 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 pues. Pampour. Soy fiel a Cazulo. Yo te doy mi Poké Paquete. Capa. Tranquilo. Ya tengo un Poké Paquete. Uno que me va a permitir quitarte tu Poké Paquete. Venga. ¿Por qué no? Yo qué sé. Mi gran aparición. Y se fue. Y voló. Pues vale. ¿Qué debería hacer Lu? Dibujar. Es verdad, todavía no me has dibujado. Aún estoy esperando el dibujo de Lu. La verdad es que... La de veces que habré dicho eso. O sea... No os imagináis la de veces que he podido decir eso. Oh, vaya. Ner, muchísimas gracias. No sé cómo agradecértelo a los dos que hayáis rescatado su Pokémon. A pesar de que soy yo quien ha usado... Quien lo ha rescatado. Pero vale. Me alegro un montón de salud a esta amiga. Muchas gracias, chicos. Te voy a dar una cosita. Te doy un beso en la frente. Volví. Ladrón. Como el bot roba vídeos. Efectivamente. Genial. Son Sanabal. Un Pokémon que capturas con ella se recupera todos los PS. Voy a acompañar a esta niña en su casa. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Por qué estabais esperando en ese camino? ¿Por qué? ¿Por qué en concreto en ese camino? Joder. No se hable. Bienvenido. Tú no estabas ya. Tú no habías followeado ya. ¿What? ¿Tú no eras followeado ya? Se supone que ya eras follow, ¿no? O sea, no sabía que no eras follow. ¿Por qué no eras followe? Deberías ser followeado. Pero no eres followeado. ¿Te ha pasado algo? No eres followeado. Dejar Pokémon. ¿A quién voy a dejar? Al perrete este. Dejar. Venga. ¿Qué quieres hacer? Sacarlo. Tu problema está estupendamente. Si quieres sacarlo, sí. Ahora tienes dos más. Si quieres llevarte a mí que tendrás que pagar los 300. Vale. Audino en realidad es una mierda. Sirve para dobles y poco más. No sé a qué te refieres con Audino. No sé quién es Audino. ¿Quién es Audino? Ah. Vale, Lu. Vale. Dices Lu. No, ya sé que Lu es un poco inútil. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La quiero igual. Os ha gustado, ¿eh? Así es como se conquista, de verdad. Así es como se conquista. Followe. XD. XD. Se me olvidó la contraseña de la otra cuenta. Joder, macho. Eso te lo tenéis que apuntar o algo. ¿A quién voy a dejar? A la novia. Oh, wait. Que no tengo. Eso le voy a poner en práctica lo que he aprendido en la escuela de entrenadores. Vale. Me alegro, brother. Me alegro. Nadie lo usa a Valadori. Audino es Lu. No, no, no. Sí, ya lo he mirado. Teclón, hoja. Inútil no. Lo siguiente. No pasa nada. Lo importante es el amor. El amor es lo importante, de verdad. Onda Voltio. Es que yo no puedo tener Onda Voltio. Tú sí, pero yo no. No, no quito una mierda, pero... Tú sí, pero yo no. Mira, te voy a ganar con el propio tipo de tu Pokémon. Saguardo. Escena. Es inútil, no. Lo siguiente. Madre mía. Poniendo su nick a un Pokémon. Así es como se conquista. Hombre. ¡Oh, hombre! Como puedo decir que... ¿What? Electromotor. Electromotor de Saguardo. ¿What? Ataco antes porque es un ataque rápido. El amor no sirve. Claro que sirve. Net diciendo brother. Net diciendo brother. Mejor que todo. Ah. Mejor que... Mejor que todo. Vale. Lo importante son las naturalezas. Y los Ives. Y los Evs. El poder virgen es lo importante. Huele como a pescado. Es lo malo. Aunque hay gente a la que le gusta. Yep. Oh, vaya. Es un Pidove. ¿Cómo íbamos a llamar a esto? Lo pregunto ahora. Porque... Porque sí. Vale. Lo pregunto ahora porque sí. ¿Cómo me va a llamarlo? No me acuerdo. ¿Cómo me va a llamarlo? Es lo netless bae, hombre. Claro que es mi bae. Bae forever. Es mi bae para siempre. Huele como a calamar. Pues sí. A ver. ¿Cómo llamamos a Pidove? Can be this real life? Hay que ponerle nombre. ¿Cómo le íbamos a poner? ¿Qué nombre le íbamos a poner a este? A ver. Nombre es para Pidove. Para Pidove. ¿Qué nombre le pone? Me voy a mirar Twitter. Lu compartiendo hentai. Bien. No ese es China más, ¿verdad? Ese es China más. Vale. Ok. Pero... Necesito un nombre. A ver. Huele a coca. A la coca. A ver. Necesito el nombre. ¿Qué nombre era? ¿Qué nombre era? Saguardo no era. ¿Cómo hemos dicho que era? ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era, tío? Pestuncio. Electromotor es la habilidad de Saguardo. Al recibir un ataque de tipo eléctrico no te hace daño. Además, te sube la velocidad en combate. Bien. Pestuncio. Truño. Es verdad. Vamos a llamarle truño. Truñito. Venga, truñito. ¿Dónde está la ñ? No veo la ñ. No veo la ñ. ¿Y la ñ? Tru... Ñ... Ñ... To. Truñito. Ok. Pues tenemos a Truñito. Es que no veía la ñ, tío. Vale. A ver. Flatulencia. No, flatulencia era otro. Otro a tú, tío. Qué pesado eres, Truñito. Truñito es súper pesado. A ver. Tío, quiero ir a por algo para comer. Tengo mucho hambre. ¿Cuánto tiempo llevamos? A mirarlo. El nene tiene hambre. A la y media. Vamos a la y media. Vamos a la y media. Es el momento. Un caballo contra un pollo. Se ha guardado la escena. ¡Tú puedes! Mira, del sector beta ya está deshidratado y desforestado. No puedo entrar al servidor. Me da un poco igual. Ok. Anda que no ha habido. Venga, caballo versus pollo. Caballo versus pollo, tío. Caballo versus pollo. Caballo versus pollo. Esto es como pollo y vaca, ¿sabes? Pollo y vaca, madre mía. Pollo y vaca. Madre mía. Eso sí que eran buenos tiempos. El buen pollo y vaca, madre mía. Vaca. Vaca tonight. Perdón. Madre mía. Igual. Estaba pensando una cosa. Nada. Vale, vamos a dejar a Pokémon y a sacar otros tantos. No, primero voy a dejar aquí a Lu. ¿A quién quieres que cuidemos? A Lu. ¿O a Geraldo? No, Geraldo no porque duerme, pero Lu sí que es una inútil. Así que la vamos a dejar por aquí a ver si después se hace bien. Si después se hace una mujer de bien. Bueno, un hombre de bien. Bueno, no sé. Se hace cosas, ¿vale? Y voy a meter aquí a Truñito. Prefiero tener un Truñito en mi esta de Pokémon que tener a Lu. Imagina. Pero lo importante es el amor. Es lo importante, ¿vale? Venga. Antes se podían meter más Pokémon en la cosa esta porque ya no. Ah, coño. Oh. Me ha mandado la IP. Vale. General Nora, la verdad. Así es como acordáis de mí, ¿no? Vaya forma de acordaros de mí. Me ha dejado. No te he dejado. Solo nos hemos dado nuestro espacio. Tío. Vale. La hierba es súper alta. Aparecen dos de estos al mismo tiempo, dice. Vale. No me interesa ahí ninguno de los dos. Vale. 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 Pues tu ciclonojas. Tu pistola agua. Un macho y una hembra de distintas especies. Un caballo y un gato. Madre mía. Por favor. Por favor. Oh, Dios. No, por favor. Oh, Dios. No, por favor. No. Oh, Dios. No. Oh, Dios. No. No. Lu, solo nos estamos dando tiempo, ¿vale? Nos estamos dando un tiempo, ¿vale? No te he dejado, ¿vale? Solo nos estamos dando un pequeño tiempo, ¿vale? Ya está. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Le viene bien a cualquier relación. Anet, te he pasado la 9 IP. Sí, ya lo he visto. Lo he notado. Mal, la caja. Bueno, me voy a editar. Pásenselo, chévere. Vale, disfruta. Den la fruta. No, por favor, no empiegue. Que te conozco. 16.55. Tengo hambre. Y no es 13. Bien. Golpes furia. No me voy a dar movimiento, por supuesto. Que os voy a dar movimiento. Lenguetazo. Es que no acierta nunca, tío. Es que no acierta nunca. O sea, no vale para todos los estés. No necesito, tío. Dejo aquí a ver si luego sirve de Mi cocoro A ver, solo nos estamos dando un tiempo, ¿vale? O sea, no... No dramaticemos, ¿vale? What? Acabo de ver una cosa por Twitter Que no hacía ni puta gracia, pero yo qué sé Vale Pues cambiemos a A Paul Mover Desacuerdo No es tu culpa ser un inútil Audino Es verdad, es culpa mía Es culpa mía en realidad Bueno, al menos soy kawaii, la verdad es que sí Al menos sí Bueno, kawaii Sí, sí, es muy kawaii Lo habéis visto Es muy kawaii Es la cosa más mola que habéis visto en vuestra vida Depende de qué cosas les puedes acojonar un poco No, es siempre kawaii Es la cosa más bonita que veréis nunca Lu es la cosa más bonita que vais a ver en vuestra vida No, van a estar el cargador No, van a estar el cargador La verdad sí que es kawaii ¿Ves cómo es kawaii? Es súper kawaii Lo dice hasta Roma Si lo dice Roma Tiene que ser verdad Es el mod Después de todo Vale Oh, shit No, hombre Vale Ok, ya está Ya está conectado No me ve La tía de allí no me ve Vale A ver un momento Que no os puedo leer Tío, es que solo hay gatos aquí en medio, tío Mi cocoro A ver Lo dice para compensar el abandono La verdad es que No, que va Es en serio Es la cosa más bonita que he visto nunca Que lo sepas Era lo más guapo que he visto yo nunca Después de mí Madre Dios, tío Yo no quiero más de estos El mod sabe lo que dice, es verdad Para algo es el mod Si no lo supiera no sería mod Excepto cuando bebe Vale Neco world 10 veces mejor que Cube world Tío, pero que feo es, tío El nubate este Súper feo De verdad Tecla una hoja Por favor Destruye Destruye esa cosa horrenda Este audino por aquí Es el que has pasado por Twitter Si es el que has pasado por Twitter No, pero tú no eres Si tú no eres Quien lo ha pasado por Twitter ¿Qué me estás contando? A ver Bueno Yo lo veo Yo lo veo precioso La verdad es que yo lo veo precioso Yo lo veo preciosísimo Cuando bebe el mod es feliz Y menos mod Cuando bebe el mod es menos mod ¿Qué cojones es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha sido eso Bueno, venga No pasa nada Mejor, supongo Oh, Dios No más No, por favor No tengo ninguna gana De ver más a esta gente Por favor Es horrible Que solo verlo ¿Sabes? Me quita la grana de jugar Me estoy quedando sin PP Nivel 18 Burloín Sí, vamos a cambiar Zaguaruto No, Mika Ojo por Mika A ver qué ha aprendido Mika En todo este tiempo Nada Pero bueno Que pese El golpe es furia Hay marihuanos por todos lados No te entiendo No te entiendo Coño Tío No Tengo hambre Dos Ya está Dos Dos golpes El equipo plasma Oh, por favor No Equipo plasma Ahora no Por favor Te ha plasmado Una buena impresión El equipo plasma Te ha plasmado Una buena impresión Oh, Dios mío No No me has asustado Romag Te he visto el comando Neko versus Neko Spamen yujus No tiene gracia Si lo hacéis repetidamente Porque me lo espero Así que Dios mío Estoy súper Lo importante es hacerlo En un momento de tensión En la trama O sea Ese es de verdad La buena Esa es de verdad La buena Madre mía Qué combate más interesante Por favor Es el combate más interesante Que he visto nunca Dios mío Qué interesante está Joder Interesantísimo Madre mía Buah El mejor O sea El mejor combate Que he visto yo En yo qué sé Veinte años Treinta años No sé No estoy al todo seguro La verdad Pero Madre mía Esto sí que Esto sí que Que sí Yep Madre mía Qué diversión Qué diversión De verdad Buah Madre mía Madre mía Cuántos minutos Cuántos minutos Cuántos minutos han sido Esto Cuántos minutos han sido Esto por favor Que alguien me lo diga Cuántos minutos han sido Esto por favor Cuánto tiempo de mi vida He perdido aquí Dios me estoy aburriendo Muy vasto Por favor No No estás evolucionando No estás evolucionando No estás evolucionando Dios mío Reflejo Aprende Juego que no tenga reflejo Despertar A ver Va a ser la nueva terapia Si no te conseguirá dormir A la emoción De estos combates La verdad es que sí Acabo de ocurrir Una nueva estrategia De combate Seguro que no tiene Ninguna De combate Lo mío ¿Verdad? Joder Tío Al final me voy a dormir Haciendo directo O sea Del cansancio Tío O sea Es horrible O sea Me estoy aburriendo Más o más Esto Tío Es que no me decís nada Luna quiere hacer directo Yo Si No me van a parecer Enemigos Del mismo tipo Me aburro ¿Sabes? Lu Haz un directo ya Tío Por favor Hazme el favor Hazlo por mí Yo lo haría por ti ¿Sin reflejo? Minecraft Minecraft Tiene shaders Y shaders Pueden Pueden Contener reflejo Pueden ¿Vale? O sea Poder Pueden Venga Lu Haz un directo Y yo dejo de jugar a esto Y así de paso voy a por comida Tío Tengo mucha hambre Es que me estoy aburriendo Tío Porfa Porfa Lu Hazlo por mí Vamos a jugar a algo Te espero en Discord Como siempre Uno de los problemas De jugar solo Es que Estás jugando solo Vale Y te aburres ¿De qué quieres cagar directo? Pues si solo tenemos un juego En el que podemos jugar los dos No sé Bueno si quieres jugar Left 4 Dead Pero vamos No sé si lo tienes Si quiera Así que tampoco Oh dios ¿Por qué tiene este? What? Podemos jugar al pinturillo Oh dios Una edad que Oh no Tierra contra Y electro Me da que ni que no ¿Qué tal si no? Agua Yo te pierdo con mi amor Anal Quepo Soy subnormal No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puede ser No puede ser No puede ser A ver Apostaos algo Algo que no puede ser Apostaos algo ¿Vale? Tiene que ver con mi móvil ¿Vale? Con el que estoy mirando Los comentarios en el directo Apostaos a que No puede ser Venga Decidlo O sea Vosotros probad algo A ver Que no puede ser Venga Probad 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 En serio Probad Venga Probad algo O sea Lo que sea Vosotros vais a intentarlo A ver ¿Qué es lo que creéis Que no puede ser? ¿Qué creéis Que no puede ser? Venga Probad Venga Probad ¿Qué te gusta más? ¿Jugar en casa o fuera de casa? ¿En casa? Claro, claro Ya veo Otra pregunta ¿A qué te interesa más? ¿Lo que sabe todo el mundo O lo que no sabe nadie? Cualquiera de las dos ¿Sí? ¿En serio? Creo que eres una persona equilibrada Vaya encuesta de mierda No ha colado Sígueme Vale Tengo unas ganas Si sigues todo el resto por aquí Llegarás al centro Pokémon ¿Y qué? Y si quieres puedes usar esto Vaya satán Vale Nadie quiere apostar A ver qué es lo que no puede ser Hay algo que no puede ser Pero que ha ocurrido Porque soy imbécil ¿Vale? Con el móvil ¿Qué puede ser? No, pues mira Si no lo vais a probar vosotros Resumiendo Que... No habéis acertado ninguno Ninguno habéis acertado Sabéis que los móviles ¿Vale? Usan datos ¿No? O sea, usan datos móviles Vale, pues... Yo he estado viendo el directo en el móvil Y normalmente pongo el móvil En solo chat Para leer solo los comentarios ¿Vale? Hoy no lo he hecho Y casualmente O sea, por... Por cosas de la vida ¿Vale? El móvil ha decidido Pues no conectarse A la wifi ¿Vale? Así que... Estas dos últimas horas Perdón Sí, sí Estas dos últimas horas He estado Usando los datos móviles Para ver el directo ¿Vale? Eh... Para ver el directo ¿No? Vale, guay ¿Qué pasa si usas los datos móviles Durante dos horas Para ver un streaming? Pues eso Vale, gracias compañero Se le han acabado los datos Pues sí Se me han acabado los datos Efectivamente Se me han acabado los datos Se han consumido Todos los datos Con el directo Efectivamente Exactamente Ha estado bien ¿Conoces Pokémon Llamado Audino? Es un Pokémon Que da muchos puntos De experiencia Que es muy majete Un Audino Mira, conozco A un Audino En concreto Que es muy buena gente Es muy, muy buena gente De verdad O sea True story Cuerda oída Me voy a llevar unas pocas 50 20 Voy a comprar 4 Y este Voy a comprar 5 6 4 Sí, ahí Seguro que se la recargaron Hace dos días Pues no hace dos días Pero sí que me queda Más o menos Como todo el Como 20 días Para tener que recargarlo De nuevo Lo recargué El día 14 Han pasado 10 días En 10 días Me lo he gastado ya 10 días 10 euros Así Tiraos a la basura 10 euros Tiraos a la basura 10 euros 10 euros Tirados a la basura 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 10 euros 10 euros Tirados a la basura Es que no lo veo creer 10 euros Es que 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros Diez euros, tío Diez euros Es que diez euros Diez euros, de verdad Es que son diez euros, tío Diez euros, tío Diez euros Diez euros Diez euros, tío Diez euros Es que para vosotros puede no ser mucho Pero es que para mí O sea, es que me duele, tío Me duele, me duele, me duele Me duele mucho, tío Diez euros, tío Diez putos euros Diez euros, tío Diez euros Es que por qué, tío Por qué Por qué no se me activa la wifi Por qué no se me activa la wifi Me intriga tanto Como por qué no se puede activar la wifi Me intriga casi tanto Como saber Por qué ese tío está andando Por en medio de las vías del tren O sea, los Están, o sea Está yendo de derecha a izquierda Por las vías del tren O sea, no sé si A ver Que quizás es cosa mía, ¿no? Pero no sé Si viene un tren Y te arrolla ¿Lo has pensado? A ver un momento Vamos a hablar con él Esto era un simple almacén Ah, bueno, vale, vale, vale No, 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 oye No, no, oye Perfecto Andar por las vías del tren y tal Bien O sea, yo he venido aquí Para preguntaroslo a vosotros Pero Que nada Que si a vosotros os parece guay Que yo no me voy a interponer En vuestras opiniones Tampoco Oye Que está bien, ¿eh? Está bien O sea, lo que dice bien Bien, ¿vale? Lo que es bienestar Pues eso Soy diseñadora de inmuebles Únicamente, ¿no? Quiero inspirarse Con un toque de no sé qué Vale, pues busca eso En los Pokémon Que seguro que funciona Nunca será el mismo ya Más o menos Es que entre el que estoy cansado Y que acabo de tirar 10 euros a la basura Es maravilloso Pueden subir de nivel Muy rápidamente Pero ten cuidado Si el Pokémon que has recibido Lo hace demasiado rápido Tal vez deje de hacerte caso Aunque si tienes muchas medallas De gimnasio Esto no es un problema Entonces tenemos Pokémon, ¿no? Que llevas contigo No sé Tiene mucho cariño Se le ve feliz Al estar aturado Bien Manolo, café 21 euros Hijo de puta Una cosa Llevas contigo Un Petilil ¿Queres cambiar un Petilil Por un Cot, 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 cotonet? Pues no ¡Cotonet! Un pestinil Un pestinil Que si quiero un pestinil ¿Cómo voy a querer yo un pestinil? La gente no quiere ningún pestinil A ver Comunicación inalámbrica Madre mía con la comunicación inalámbrica Que pesados los de Nintendo con la comunicación inalámbrica De sus máquinas de mierda A ver, ¿qué vendes? No tengo dinero ¿Un directo? ¿Un directo? ¿Sabe que estoy haciendo un directo? ¿What? Sí, sí, aquí en Teselia también tenemos de eso En los combates muy... ¿What? ¿Sabe que estoy haciendo un directo? Hostia, net, me acabo de acordar De que el segundo gimnasio es de tipo normal Y está plagado de Patrat Marihumanos Hay demasiadas casas aquí, tío ¿Cuál es el Pokémon que voy a estar? Sniff ¿Un Sniff? Sí Pues toma esto Potencia los movimientos de tipo planta Semilla milagro Vale 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 Aquí debería estar el segundo este Pero es que no sé dónde está Ha dicho todo recto El tío aquel Pero no, no, no Me ha dicho todo recto para ir al otro Oh Vaya Hola buen señor ¿Qué te parece el sonido de mi acordeón? Pues si no me dejas responder No me parece nada Me parece silencio Hostia, esta es Miku Esta es Miku Hola Miku Sí, sí, yo lo conozco Bueno, el super lanzador Super lanzador Para acumular energía Para usar todo tipo de objetos ¿What? Cuando me meto a un amigo Usando la comunicación ilámbrica Vale Super lanzador No sé Tiene tres líderes Miro el que usa Pokémon tipo planta Siempre usa las horas El que hace que es feo El feo Vale Yo me aburro Mucho Por favor Matadme A ver si me muero No No hay un gimnasio aquí A ver Gimnasio Pokémon de ciudad en Malte Vale Me gustaría conseguir Drenadoras Antes de De enfrentarme Al líder Gimnasio La verdad Pero es que aquí nadie quiere luchar Son unos vagos A ver Aquí no he entrado Perdón Lánzale la caña a Miku Tómate un café con Miku Es que se pueden tomar café Y además no tengo dinero Soy pobre Acabo de tirar 10 euros 10 euros Tío Es que son 10 euros Tío Es que son 10 euros De verdad Tío Es que no Es que cada vez que lo pienso Tío 10 euros No No quiero funciones inalámbricas Lo que quiero es dejar mi ratón En un lugar en el que se pueda ver Oye Lucha contra mí, ¿no? O algo Golpe roca Bien Vale Vale Bien Por fin ¿Cuánto tiempo se puede tirar Una hablando con toda la ciudad? A ver No, hablando Hablando tampoco Oh vaya Es el Pokémon 20% Vale En principio Si subo a un nivel más Debería de De conseguir drenadoras Y también Subir Rip 10 euros Hostia Yo quiero eso No, huir No, tío Te estoy dando para arriba Vale Te tengo que dar para el lado Porque a ti te apetece Pues nada, nada Me están dando sueño a mí también Tío Es que os lo he dicho Esto es súper aburridísimo ¿Cómo puede la gente Jugar tanto tiempo a Pokémon? Esto es aburridísimo Normal Es que estamos combatiendo Contra la moma Nos tapos tezo Y nos adormece Vale Está adormecido Pero no se ha dormido Así que antes de que me lo duerma Vamos a sacar a Salvo algo Antes de que se duerma Tío Si no Vaya, gracias Tío ¿Qué hablas, loco? Estás mal de la cabeza Net ha utilizado Al mirar a sus espectadores Es muy efectivo Es muy efectivo Dios mío Muna Está súper roto Cuando sube de nivel Pistola de agua He muerto Yo juego a Pokémon Y también me estoy durmiendo ¿Veis? ¿Cómo podéis jugar Tanto tiempo a Pokémon? Es que no es posible Esto No queda poco Aguanta, amiga Joder Ayuda Yo qué sé Ha usado bostezos Y venga ¿Por qué no? Vamos a acabar bien así La verdad Ned, joder David a tu directo No puedo, tío Si es que el que se está quedando dormido Soy yo Gracias Perfecto Maravilloso Podría Esto es imposible Esto Esto no Esto no No es normal Esto 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 no es normal Esto Esto no es normal Esto no es normal Tío Que se ha dormido Hasta el mundo Un enemigo Tío No puede ser normal Esto Adelto de Geraldo Tío No puede ser normal Es que no puede ser normal Gracias Madre mía No puede ser Coge a Lu Que la tienes abandonada Un poder Poder podría Pero si estás en plena forma Me has destrozado Casi No De que no Hacen nada Espera un momento Voy a restaurar la salud De tus Pokémon Gracias Gracias señor Oh perfecto Esto me viene perfecto Mi culo Es el más kawaii Combate kawaii ¿Quién será más kawaii? Lu versus Munna Mi culo Es el más kawaii Pues la verdad es que sí Tu culo es Tu culo es demasiado kawaii Lo quiero Quiero a Tron Quiero a Tron ¿Qué pasa Tron? ¿Qué pasa Tron? Este es de tipo tierra ¿Verdad? Sí, claro Lo quiero Es de tipo lucha Este debería ser de tipo lucha Vale, ha bajado la precisión Bien Vamos por favor Vale, pues Voy a optar por dormirle Voy a optar por dormirle Tío Tron Esto puto Y voy a dejar a Geraldo Dentro No lo sé, tío Es que todos son muy buenos No sé Bostezo Venga Si me has conseguido dormir a mí Puedes dormir a Tron Se ha dormido ¿Se ha dormido o todavía no? No se ha dormido Vale Un momento Me han mandado algo por Twitter Vale, ya está Yo qué sé ¿Por qué lleva ropa? Yo qué sé Es un Pokémon Yo qué sé ¿Acaso? ¿Acaso está diciendo que los Pokémon no pueden llevar ropa? ¿Eh? Eso es demasiado Demasiado ¿Cómo se dice? Demasiado racista por tu parte ¿No crees? Es súper Karateka Pero en los Pokémon tienes que ser como bichos Pero qué dice Que está dormido No sé si es más difícil Matarlo O no matarlo No sé No sé qué es más difícil De verdad Golpe crítico No, por favor Que no sea crítico Que no sea crítico Vale Vamos, venga Ya está Ya está Con esta la capturo Con esta la capturo Venga Estás capturado Estás capturado ya Venga Vamos Es como las abuelas que le ponen jersey De punto a los perros Que pesan más que el propio perro Pues sí Pero cero problemas Tron ha atrapado Por fin ha atrapado a Tron Madre mía Tron es todo puto Mira eso Su carácter le empuja Sentir al ser de lanzar A este Por los aires Alibales mayores que él Forman Manadas de 5 ¿Cómo llamamos a este? ¿Cómo le llamamos? No le llamo de ninguna forma Quiero llamarle de algo ¿Cómo le llamo? No sé cómo llamarle ¿Por Discord me habéis dicho nombre? No No me habéis dicho nombre No sé tío Le pongo Lu Lu 2 No me paro de la tron ahora Pues sí tío Yo qué sé Aquaman Un caraculo Venga A ver Caraculo Caraculo Tronco No Me gusta más curarme Con los estes Que ir al centro Pokémon La verdad Por favor Otro tron no Oh shit Un timpole Bien Es de tipo agua ¿Verdad? Pensad un nombre para este Cano Cochet de choque Pensad un nombre para este O no No penséis ninguno Si este no lo pienso usar Así que tampoco Cuantos más Pokémon capture Menos Pokémon derroto Así que menos subo de nivel Pero Al mismo tiempo Son más Pokémon que tengo Vale Vale Ya está Registrado en la Pokédex Tipo agua Pokémon Renacuajo Seguro que luego evolucionas Y es el puto amo Pero No ¿Qué es eso? Yo pensé Es como un Renacuajo A ver Lo quiero 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 Fornicado Fornicado A este lo voy a llamar Fornicado A este lo voy a llamar Fornicado Lo quiero Un pez con moños Es un pez con moños Efectivamente A este si lo voy a llamar Fornicado Siempre lleva Vigas de madera Está bien A ver Ay Llámalo Ned La última evolución De esta Es una polla Es la polla Llámalo Ned No Fornicado Tío Ya está Best Pokémon Ever Venga Por eso De un gran Tronco Es súper Gracioso Pero ¿Qué tal Si no? Venga Quiero subir De nivel Ya Y conseguir La drenada Ahora Que lo llame Serrucho Serrucho No Ojale Oh Vaya Un audino Un audino No A ver Geraldo De dono Dos Tezo Como gane Con Geraldo Esto va a ser Magnífico Tío Si gano Con Geraldo Esto va a ser Magnífico Quiero ganar Con Geraldo O sea Quiero ganar Con Geraldo Por favor Esto va a ser Magnífico De verdad Me aburro Esto es Esto es Magnífico Tío Creo que le mate El audino Lo merece No tío ¿Tú ves esto Normal? Mira que su Pero ve Experiencia Da Psicorrayo Ahora estamos Hablando Tú y yo Ahora estamos Hablando Ahora sí Que estamos Hablando Tú y yo Lo primero Conjuro Que tiene Lanza al cielo Conjuro Que impide Los Cosperpíticos Me da igual Un 2 Y puff Y Un psicorrayo Casi subo Otro nivel Más Iván no ha subido De nivel Con esto De verdad Oh dios Un truñito Venga ya Sube de nivel Tiene que subir Tienes que subir De nivel Tienes que subir De nivel O sea No puedes No subir De nivel Venga vamos Se omenece No es posible Para un audino Hacer eso No es posible Para un audino Matar a un A una bola Medio cerdo Medio Medio elefante No No se le puede hacer eso Que flota Además O sea Puede flotar Así que Puede levitar en el aire Así que Eso A ver Drenadoras Sí Perfecto Venga Ya está Un dos Y puff Ya está Eliminado Vale nos vamos Nos vamos Nos vamos Al gimnasio Está evolucionando Sí, sí, sí Evoluciona Evoluciona Cuando evoluciona No se suben los stats ¿Verdad? Solo evoluciona Y ya está Míralo Todo stylish Míralo Pero no sigue sin brazos Servain Oh, vaya La paloma Es el pillit De esta región No, no Si ya es bueno Tau Enséñame el tuyo ¿Qué has dicho Que quieres que te enseñe? Perdona Niña ¿Qué has dicho? Acabas de decirme Una niña Que le enseñe ¿Qué? ¿Preescolar Loli? ¿Preescolar Loli Quiere que le enseñe ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Soy una bola Soy una bola Y una bola Medio cerdo Medio elefante Que levita Y es inútil Y me ha abandonado Porque What? No, no, no Tú no eres la bola Medio cerdo Medio inútil La bola Medio cerdo Medio inútil Es la que puede Destrozarte Con ataques físicos Písicos Ah, bueno Sí, suben en stats Está bien No afecta Al cotonez Este Vale Pues sí Lo enojas Es tipo planta ¿Verdad? Este parece Tipo planta Sí Parece tipo planta Pero mis stats Son mayores Oye ¿Qué hablas? Guau Madre mía Vamos a morir Dios mío Una sencilla Enséñame el tuyo No, no Si Eso Bien Paralizado Pero puede usar placaje Eso es bien No sé qué Pokémon Me dice Es que nunca me fijo Qué Pokémon me dice Bueno, voy a usar a Sagwardo Sagwardo A Sagwardo No le pueden No le pueden Paralizar ¿No, tío? Este tipo de eléctrico Y es un caballo No pueden paralizarle ¿No? Pelitilil Es una mandrágora Es 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 una mandrágora Vale Geraldo Te toca Geraldo Sal de escena Anda Luego vamos a por la inútila A la que quiero tanto Yo qué sé No para No para el combate O sea, del gimnasio Pero yo qué sé Para tenerla con nosotros Y tal Hostia Sí que es eficaz Psicorrayo Psicorrayo Me va su sap Somnífero A mí A mí Al señor de los sueños Vas bien Vas bien tú Está usando Está usando somnífero Con el señor de los sueños De verdad ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí, 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 sí Es en serio Esto es increíble Si le paralizas Le Negas El Móvil Púrgate a ti mismo Es que me da pereza Tabular Para 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 Púrgarte Así que Púrgate a ti mismo Oye, tío ¿Qué pasa? Que me va a destrozar El culo de la niñata Esta Soy su bicho De compañía Joder Todo me lo descontextualizas Yo también sé hacer eso Que me va a ganar Que me va a ganar Me va a ganar What? Vale Me va a ganar La niñata esta Es increíble No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Señor de los sueños Y yo tuviera tiempo parcial Vale, gracias Gracias Por favor Menos mal Joder Si es que es como Quitarme vida a mí mismo Oh, gracias Por favor Menos mal ¿Por qué no me habéis dicho Que es débil Contra esto? Y no No voy a prenderme La tabla de tipos No me sé ahí vosotros Como No puedo hacer Autopurgue Bueno Tendremos que esperar Entonces Geraldo ha subido De nivel Perfecto Casi me gana Una niña, tío Casi me gana Una niña No puede ser No, tío Otra vez no No más No más La niñita te gana Que no, que no Que no me gana Espera Ya que estoy Deberías levear No Oh, yes Pero no importa No, al menos cuando estás paralizado No te quita Pepe Porque si no Me mola eso De no estar haciendo nada Pero aún así Ir ganando Las entrenadoras se ocupan Eso es ir al límite Eso es ir al límite No te voy a perder 90 segundos De delay F5 Me duro la espalda Cúrame Cúrame What? 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 Ether Bien Tenemos Ether El Ether es una droga Así que podemos Snifar Ether Venga Y Puto Vale, vamos a sacar Al tío este de aquí Y cuando tengamos vuelo Ya voy a por loo Tampoco tengo prisa No me da nada mal Vale Aquí PC Detrufa Dejar Pokémon Vale, quiero dejar a Mika Y quiero dejar a Solo voy a sacar a uno Así que este lo dejo Continuar No El Yooku era para despertar A Ned Que se nos estaba durmiendo Pues ya ves Pero me sigo durmiendo No penséis que esto me ha despertado Lo más mínimo Sacar Bien Joder, no más Porque tiene 1060 De Ay Dios De camomila No debes de tener Tanta camomila Menos mal que no puedes usar El poder Que si no Menos mal que no puedes usar El poder Vale, vamos a guardar Lo primero Guardar Venga tío Vamos a ir a gimnasio Por de esto Porque es que yo que sé Y además Lu tiene que hacer un directo Mientras Lu prepara el directo Yo voy a A por algo para comer Vale A ver Vamos a ponerle también Ítems Aquí a A ver Vamos a ponerle Ítems También aquí A la gente Dar Una valla Va llanita Esto del sueño Y esto 10 PS Bueno pues Pero Y a ti Y tal Y tal Ok Vale Vámonos Oh Oh dios No Yo Quiero presenciar algo Que nadie ha visto jamás La verdad Revelada sobre los Pokémon Encerrados en las Pokéballs Los ideales de aquellos Que se hacen llamar entrenadores Y un futuro donde los Pokémon Puedan vivir en plenitud Seguro que Compartes mi visión Sí Perfecto En ese caso Déjame comprobar Si puedes ayudarnos A mis amigos y a mí A hacer realidad ese sueño Oh vaya N Te voy a destrozar el culo Ganadoras Venga What No ha funcionado Ataque Vale No es muy eficaz Pero aún así Le he quitado la mitad de la vida Está bien La verdad que sí A ver Ya está ¿no? Perfecto 140 puntos Timpole No sé quién es Pero vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a probar al Al caraculo este Caraculo Vamos Caraculo Timpole A ver quién es O vaya Venganza Venganza Vamos Hay buen Yujulu Vale Bien Está bien Está acumulando energía Vamos caraculo Tú puedes No te hieras No te hieras a ti mismo Lo sabía Lo sabía Foco de energía Venga Me gusta eso De que está tan confuso Que se hiera a sí mismo Que se pega la cabeza Contra la pared o algo Es magnífico Ya no está confuso Foco de energía Gracias Atadura Tienes que darle ya Vaya burbuja Muero tío Voy a curarme Por favor Bolsa Superpoción Usar Caraculo Joder Loco Venga Venganza Caraculo Se escribe con Con K Gracias a que es un Karateka Pues no Como ves no Como es un nombre propio Puedo escribirlo Como me dé la gana Y Caraculo Se escribe con K Que coño Pero si No tiene gracia Eso de Caraculo Karateka La verdad es que no La verdad es que no 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 hombre No paran de confundírmelo Tío Caraculo No te lleras Tío No sabía Mira es que me voy a matar yo mismo Así que paso Tío Paso ¿Está gordo? Me toca Electro contra agua ¿Por qué no? Menos mal Joder Joder Vale Subo de nivel Bien Onda voltio Gracias Menos mal Por fin eres útil La cosa es que no tiene que ser fuerte ¿Quieres cambiar de... Otra vez no he visto que Pokémon va a sacar Vale Te toca A Geraldo Ya que es un caraculo El caraculo este Madre mía Alerta de Geraldo Patada baja Vale Vale Lo primero Bostezo Lo segundo Se corra yo Se va a dormir ¿No? Está dormido Perfecto Has muerto Vamos Geraldo puto Vamos tío Mira eso Sigo sin poder ver el futuro El destino está por no sé qué Vale El destino está por la derecha Con los amigos que tengo ahora No puedo salvar a todos los Pokémon No puedo descifrar la fórmula Para cambiar el mundo Necesito más poder Uno capaz de desodir a cualquiera Ya sé dónde puedo obtener la fuerza que necesito De Resitram El Pokémon legendario Que ayudó al gran héroe A construir la región de Teselia Me convertiré en un héroe Y también en su amigo Vale Geraldo es tu puto amo tío Mis tistes nunca hacen gracia Me está poniendo dolor de cabeza La musiquita todo el rato Ya a mí también Aunque yo tengo el dolor de cabeza Desde antes Pero bueno eso Y lo más importante ¿Quién ha dicho que tenga que Que tiene que ser un chiste que haga gracia? Nadie Nadie Por si acaso ¿Sabes? Por decir y eso Vale Bolsa A ver Quien lo usa Ataque y roba un objeto Que tenga su objetivo Simultáneamente Si ya lleva un objeto No podrá robar Avivar Quien lo usa Concentra la potencia en un ataque Y su ataque especial El ataque demolador Que puede bajar la defensa del objetivo También puede destrozar rocas Rescabrejadas Vale Rescabrejadas Ok Caraculo de tocan Quiero que olvides malicioso Atadura tampoco vale para nada Pero yo que sé Tengo que tener ataques de lucha No hay algo Vale venga Vamos al gimnasio ya Por favor Quiero acabar con esto Pronto Bien Pues que aquí no hay gimnasio Esto no es un gimnasio Debería ser un gimnasio No es un gimnasio ¿Verdad? Esto no es un gimnasio Al museo Es un museo Bueno da igual Hay algo de historia Que yo que sé Cada vez que miro a este esqueleto Me quedo absolutamente fascinado Encantado Soy Ibero Saludando con el mundo del museo Yo veo que estás Imagino que querrás una visita guiada ¿Verdad? No Este esqueleto Pertenece al Pokémon De tipo Kretaragón Probablemente Sufrirá algún tipo de accidente Durante un vuelo Migratorio Y quedó fosilizado ¿Qué cojones? What? ¿Eso es un tiranitar? No sé Lo parece Esta es una piedra fantástica De un meteorito Nada menos Una que alberga Una de más energía cósmica Desconocida Oh sí Esta no es más que una roca Muy antigua La encontramos cerca del desierto Pero no parece tener nada especial Aparte de su antigüedad Pero la tenemos expuesta Porque es muy bonita Vale Tiene una piedra expuesta Porque es muy bonita Oye Está bien Por aquí se va El gimnasio Pokémon Ah vale Ahí dentro Encontrarás a la líder del gimnasio Es tan fuerte como guapa Se llama Aloe Y por cierto Es mi esposa Así que no quieres Que intente nada con ella ¿Verdad? Nuestra líder del gimnasio También se dedica A investigar fósiles Yo creo que se pueden Vale Yo lo haría también Por favor Al fondo del museo Está el gimnasio Donde la Toma esto Que os lo paséis bien Por favor Quiero morir Y tengo hambre Esto es una tortura Quiero morir Dios Que cansadísimo estoy A ver si te mueres De hambre Más o menos Uff Oh vaya Porque hay dos libros Justo aquí Que están salidos Infantil Tú que entrenas Que entrenas Pokémon Soy a los líderes del gimnasio Hay cuatro notas Cásceticos Contén Si luego lo resolves A todos Te conducirán a mí Ahí va el primero Entraste en el gimnasio Combatiendo ¿Recuerdas contra qué Pokémon? Una pista Estantería de la fila central Ala A buscar No te entiendo ¿Por qué sigues directeando Si estás cansado Porque quiero jugar Sección infantil ¿Quién es el libro Que no me deduce ¿Quién es la sección? Creo que no es el libro Que busco Sección azul ¿Este? No Que no hay nada ¿O qué? Aquí está No sé Este es el primer ejercicio No era muy sencillo ¿Verdad? Pues ahí va el segundo Su fuego interior Nunca deja de arder Expulsa humo Y echa a correr ¿De qué libro se trata? Puede que alguien Lo esté leyendo Respuesta correcta Su fuego interior Nunca deja de arder Su fuego no se que No sé Está un motor Dejo el libro para adelante Me llevo combatiendo Una bestia Vale Que quiere combatir conmigo Ok Me quedo solo en el stream Ay Dios Quiero morir Por favor Oh Dios La evolución también Es muy fea O subes de la defensa Pero te voy a usar Ataques especiales Así que Más o menos Me da igual Por la puesta del móvil Ahora te debo un dibujo ¿Qué? Por la puesta del móvil Ahora te debo un dibujo ¿Qué coño tienen que ver? Yo que he dicho De la puesta del móvil ¿Por qué me debes un dibujo? What? No entiendo No lo pillo Pero vale Chachi No sé Supongo Ya me dirás ¿De qué? Estoy esperando una respuesta No sé De lo que tú quieras Si yo te digo ¿De qué? No tiene gracia Sorpresa he vuelto Pues justo vamos a terminar ya Bueno depende Si gano al líder del gimnasio Claro En principio sí No sé Deberíamos Vuelvo a ponerlo en la estantería Sociedad ¿Quieres leer el libro de la sociedad? Sí Ok A ver Nota Hay una nota que soplea Felicidades por haberme encontrado Está claro que quiero desafiarme Pero deberás resolver el tercer acentico A fuego lento Cocerás Verás que rico y dulce está Busca el libro que está cerca de la entrada A ver Este No Cerca de la entrada Tiene que ser este Está cerca de la entrada No sé A lo mejor no es esta entrada ¿O será esta? No sé Solo este Es posible que No sé Ah solo una Pero recuerdo que hace tiempo Vi un dulce elaborado A base de vallas Cocidas a fuego lento ¿Cómo se llamaba? No No Para subir esto Ya va a ser la muerte Hola Pokémon No Tiene que ver con la valla Ok Pero No sé Aquí está Vale Por favor Gracias Hay una Hay una Si empiezo En esta estantería Y voy Dos al fondo Una a la izquierda Y dos para atrás Una a la derecha Y una Al fondo Donde estoy O sea Tu problema es genio Voy Dos para adelante Una para acá Dos para atrás Y una para acá O he aquí O he aquí Enfrente O yo que sé A ver Por favor ¿Qué es lo que ha dicho Que me he perdido? Net ¿Conoces a Deoscript? Sí A ver ¿Dónde está mi bolígrafo? Aquí está mi bolígrafo A ver Ok Bueno yo me he perdido ¿Qué es lo que queda de directo? Queda muy poco de directo Vale pues a ver Tenemos Dos filas de estantería Ok O sea Tenemos dos filas de estantería Con tres estanterías cada una La sala está así La puerta está por aquí Y esto por aquí No tiene nada más Así que tenemos la habitación Ok Nos dice Si empiezo en esta estantería Y voy Dos al fondo O sea Una Y dos Voy dos al fondo Una a la izquierda Vale Dos para atrás Un momento Son estanterías dobles Son estanterías dobles Vale Dos al fondo Una a la derecha Y una al fondo Vale Una a la derecha Y una al fondo No puedes ir al fondo No hay otra al fondo A ver Son estanterías dobles Para el fanfic No me digas más ¿Sabes que Suele poner en sus blogs Imágenes Caricatureadas De él Composes para Compresión? Pues eso con Oz Creo que esto podría ser El proyecto con Luz Estaría guapo A Luz se lo dije Hace ya tiempo Que me las tenía que hacer Pero luego no me dijo nada Así que Como si no se lo hubiese dicho Tampoco me voy a poner pesado Sé que no le importa Especialmente mucho Así que tampoco Voy a ponerme yo A decirle Oye Que no me has hecho No sé qué Que no me has hecho No sé cuánto Se supone que Para empezar La foto de perfil Que me has hecho No tiene nada que ver Con la que yo le dije Que me hiciese Vale Me la cambiaré Cuando llegue el mes No tiene nada O sea Nada que ver Con lo que yo le dije Que hiciese Para empezar La foto que yo le dije Que hiciese Tenía que ser una foto O sea Una imagen De cuerpo entero Vale Una imagen De perfil Nada más Lo cual Oye Pues vale Pero no es lo que yo te pedí O sea Te ha quedado bien No te voy a decir que no Pero tengo mis discrepancias Por supuesto No tiene absolutamente Nada que ver Pero Bueno Tampoco le puedo hacer nada Yo que sé A ver Tengo aquí El dibujo de este Vale Voy a enumerarlas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce No Espérate No 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 Vete No Vete 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 Una Dos Y tres Vale Vale Bueno Que me piro Ok Vale Estamos en el uno Ok Siempre en esta Voy dos al fondo Ok Tenemos Vamos al tres De esta Vamos al tres Una a la izquierda O sea De aquí Vamos A Seis Una a la izquierda Dos para atrás O sea De aquí Vamos al cuatro Cuatro Y una al fondo O sea De aquí Vamos al cinco ¿Dónde estoy? Vale Pues estamos en el cinco Ok El número cinco Es esta de aquí No Ok Vale No es el cinco Es el dos Pero debería ser el cinco No sé Bueno ¿Qué más da? Ahí está Ya está No ha sido tan difícil Solo tenía que apuntarlo Es que no Se me quedaban las palabras En la cabeza Ok Pero vamos Son estanterías Dobles No sé si las contaba Como una estantería O como dobles Esa era mi Principal cosa Vale Vale Se ha tomado la valla Da igual Te voy a hacer el este Así que Ay ¿Cuántas horas llevo? Voy a mirarlo Tres horas Madre mía Tres horas otra vez Qué manía tengo Qué manía Cambiar de Pokémon Un caraculo 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 Es muy eficaz Y el otro golpe roca Vale, ya está Vamos a por los líderes del gimnasio Bueno, voy a curarme antes Ay, caraculo va a ser OP en esta batalla Voy a seguir luchando Vamos Solo tiene perros este, tío Ya está, ¿no? Venga Y nivel 14, no, nivel 13 Movimiento sísmico Cuatro movimientos, crece, olvidar Por foco de energía Me he perdido, pero te doy la gracia, no sé qué Vale, me da la gracia por haberle destrozado Vale, está bien Eh, me venga, sí Sección de Pokémon Será un placer combatir contigo Bingo, hay un interruptor en el libro Se van a caer los libros, tío Se van a caer Que se caen Que se caen Que se caen Se ha caído Pero bueno, han aparecido unas escaleras Venga Mañana 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 van a aparecer unas escaleras Si de la nada No, pero sí, bueno, vale Ok, me lo trago ¿Por qué no? No sé por qué tanto embrollo para luchar contra un análisis de gimnasio La verdad es que no lo entiendo No cae a entender, eh Pero bueno, vale Yo qué sé Vale, vámonos Líder del gimnasio Venga Vamos, por favor Estoy muy cansado Pero quiero matar al líder del gimnasio ya Hola, buenas Madre mía, tienes esto Es una pocilga Sí, ok Vamos, venga Venga, por allá Aloe Vera Es Aloe Vera Líder Aloe ¿Estás serio? Drenadoras Venga Bien Y se cura Perfecto Vale, ciclo en hojas Maldicioso Me va a bajar la defensa Era Sí Pero da igual Estoy casi como en la vida completa Me encanta lo de drenadoras, tío Las drenadoras Mola Ya estás muerto Ok Ok Subo de nivel Nivel 21 Wachow Wachow Cambiar de Pokémon Vamos a cambiar al de lucha A Caraculo Podría usar a Geraldo Pero no Vamos a usar a Caraculo Vale Vale, me voy a meter Sísmico Golpe roca Me baja la defensa Llevamos 2 horas y 51 minutos Venga Lo dejamos en las 3 horas justas Igual que ayer Vamos, tío Que si ganas a un nivel 20 tú solo Tiene mérito Venga, vamos Super poción No pasa nada No pasa nada No pasa nada No hay problema Y... Represión What What, what What, what Vale, no pasa nada Venga Has muerto Vale Uff, hemos ganado 1280 puntos Nivel 14 Ni suba al nivel 16, ¿no? De golpe ¡Oh, Dios! Nivel 15 Casi Casi Nivel 16 Oh, 2400 por vencer Bien Tienes un estilo fascinante Y exquisito Toma la medalla base Ole Que feas son las medallas De esta De este De este sitio Sí, tío De verdad Son horribles Pero horribles Feísimas Ah, sí Porque a nivel 30 o inferior Te aparecerán sin registrar Yo también voy a dar este MT Represalia Bien Con represalia puedes vengar a tus enemigos La potencia de tu equipo Pokémon aumentará Si alguno de ellos ha sido debilitado en un turno anterior Si eliges bien el movimiento Podrás vencer incluso a los rivales más fuertes Cariño Cariño, vente, Pirisa Uno de los tipos que dicen que se quiere llevar el hueso ¿Cómo? Se va a llevar un jamón Tú vienes conmigo Vale Siempre tiene que pasar algo Un día Pues por eso era un gimnasio tan fácil Eh, vosotros Dejad de tontería Joder, hay muchos, ¿no? No, no Hay pocos Hay pocos Vale Eso y no sé qué Nos llevamos el cráneo del dragón Y para demostrarlo que vamos en serio Vamos a robarlo delante de puesta narices Vamos que nos vamos Plasma, plasma Es que vas con cotas de mallas, tío Vas con cotas de mallas ¿Qué hablas, loco? Se han desaparecido What? What, what What, what ¿Pero qué narices? ¿Eh, eh? ¿Pero hay que tapar esos tipos? Madre, que voy, voy Ey, aloe Has encontrado un fósil interesante Pero bueno Ya te has vuelto a quedar sin inspiración Neto Aquí donde ves este es Camus El líder del gimnasio de ciudad porcelana No, solo venía a cambiar de aire Pero estás muy serio ¿Ha pasado algo? Que nos han robado en el museo Eso ha pasado Eh, oye, Net ¿Qué hacéis todos aquí? Eh, Net ¿Algún problema? Joder, estamos todos Uy, no me digas Estos churumbele Son tus amiguitos Bel y Cheren Entrenadores, por supuestísimo Pues entonces vamos a dividirnos Yo iré por aquí Vosotros, chavales Ves Quedaos en el museo Camus y Net Vosotros os buscaréis por el bosque Osulobo ¿Parece? Camus Tú eras de guía, ¿vale? Pues hala Cuento con vosotros Bueno, te llamas Net, ¿no? Eh, pues andando A pararles los pies a esos ladrones Ah, Net Llévate esto Es un Zauri Que me ha prestado Oriza Un Zauri Ah, para encontrar cosas Vale Nos han tenido Zauri Objetos clave El Zauri Me ha localizado Objetos que se ven a simple vista Vale No sé qué está pasando Pero creo que debería Vigilar el museo Sí, yo también Pues sí, quizás sí Voy a curarme Lo bajas por aquí Oh, Dios No tengo ninguna más Gana de seguir Por favor He cumplido mi objetivo de hoy Dos medallas A mí me vale ¿Quieres que se repongan? Sí Vámonos Lo dejo Me voy Ya está No tengo más ganas Espero que os haya gustado Yo me he entretenido Un rato Pero ya está No hay que exagerar tampoco O sea Mucho de algo Es malo ¿Vale? O no siempre es bueno Así que Vamos a darle a guardar Y nos vamos a dejar Ya Porque esto es horrible Vale Espero que os haya gustado Y vale Chao